¿Qué tal amigos de Autocosmos.com? Mi nombre es Héctor Mañón y como podrán ver el día de hoy estamos probando déjenme tomar aire el BMW Z4 S-Drive 35IS Design Pure Traction ese es el nombre completo del cochecito que estamos probando el día de hoy y bueno, pues vamos a ver el interior que tiene bastantes amenidades y además tiene unos detalles muy interesantes en el exterior vemos esta pintura que es especial para esta versión y también tiene el paquete M-Sport que consta de una fase un poquito más deportiva otros rines, una suspensión un poco más dura y bueno, también vamos a ver ahorita los detalles del interior como parte del equipamiento del paquete M-Sport encontramos el posapiés el volante que es un poquito más gordo y además tienen estos detallitos también tienen las puertas en los costados el logo de M-Sport y bueno, como decíamos tiene la suspensión un poquito más dura y básicamente es eso en cuanto a la versión que es esta edición especial que se llama Design Pure Traction encontramos esta textura que está aquí en aluminio que la verdad es que está increíble las costuras en color naranja las partes en color naranja del tablero en la parte de abajo los costados de las puertas en la alcántara naranja y bueno, estos asientos que también son especiales de la edición con la raya en naranja y las costuras también naranjas si lo vemos así nunca notamos que tiene una pantalla pero cuando lo echamos a andar aparece ahí la pantalla en la que podemos controlar todo el sistema de entretenimiento podemos controlar el sistema de audio la navegación la conectividad bluetooth del teléfono que si además compramos el paquete opcional de aplicaciones se conecta para leerte mensajes y se puede conectar a Facebook, Twitter, etc. lo manejamos desde la palanca de iDrive que es esta que tenemos aquí y bueno, al ser un Z4 de esta generación podemos cerrar el techo plegable con apretar este botón y se convierte completamente en un coupé que es bastante más aislado que un convertible con techo de lona y que también está mucho más seguro si lo estacionamos en la ciudad los clásicos navajazos nos olvidamos de ellos y listo pues ya estamos manejando el BMW Z4 el motor 35 IS que como comentábamos antes se trata de esta versión especial que se llama Design Pure Traction y que bueno, en México solamente si queremos acceder al motor 35 IS que es el de 340 caballos también tenemos que comprar el paquete M Sport como podrán ver para pasar los topes es un poco complicado porque si está un poco bajo pero la verdad es que hasta eso con todo y la suspensión que es un poco más firme es bastante cómodo no nos podemos quejar en ese sentido podemos recorrer largas distancias en este auto sin ningún problema y además es realmente muy cómodo para dos personas tiene buena cajuela si no se usa lo del si no abrimos el techo porque si no se nos resta un poco de espacio y bueno estos 340 caballos la verdad es que empujan muy bien el motor de 6 cilindros el INE característico de BMW que pues bueno ahora es turbo antes no lo era ahora tiene el turbo twin scroll que la verdad es que funciona bastante bien empareja mucho la curva de torque y bueno eso hace que tengas la respuesta del acelerador en cualquier momento incluso si no está en el setting sport porque aquí en la consola central podemos seleccionar el modo sport y se agiliza la respuesta del acelerador y se pone un poquito más firme la dirección y bueno la aceleración es realmente muy gratificante es un auto muy divertido de manejar completamente deportivo digamos que si nosotros pensamos en en un deportivo estas formas y estas características del Z4 vienen en mente luego el sonido del motor es realmente muy rico se entró en un túnel como decíamos el sonido del 6 cilindros es muy característico de BMW y ahora con el silbidito del turbo también es bastante rico ahora la verdad es que este auto como está configurado con el paquete M Sport con el 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 motor 35 IS y este el paquete Design Pure Traction está cerca del millón de pesos o si no es que más bien está en el millón de pesos un millón de cacho es un montón de dinero pero la verdad es que el coche está muy bien hechicito la verdad no nos podemos quejar tiene unos rines bastante más grandes la llanta es la cama de la llanta es muy delgadita y con todo y eso eh digo hemos tratado de no caer en baches y todo pero la verdad es que ha aguantado bastante bien no tiene ningún problema en con los baches de la ciudad y este y bueno para coches de fin de semana está está muy divertido digamos que no no sería nuestro coche de todos los días uno porque es muy llamativo definitivamente llama la atención por donde vaya el color naranja no le ayuda este es el Z4 como decíamos para ese trabalengas es el Z4 S-Drive 35IS Design Pure Traction y la verdad es que nos gusta y nos gusta mucho hasta la próxima más